Me acuerdo con ciertas cosas que han dicho ambos, tanto Juan de Dios como Juan Carlos, pero yo sinceramente creo que no es que se trate de una cortina de humo, como eso pesa en alguno. Yo creo que es que Pedro Sánchez directamente es un incompetente, que es una persona que tiene muy claro que haga lo que haga, tiene la confianza de una gran mayoría o un amplio espectro del pueblo español, ya lo hemos visto en las elecciones, y creo que es una persona a la que no le pasan facturas sus fechorías, a la que no le pasan facturas las meteduras de pata que acomete día tras día. En política, en política nacional, en política internacional. Es una persona que ahora mismo ha recibido el agradecimiento de jamás. El otro día yo cuando fui a un mitin del Partido Socialista a preguntar por ello a sus electores, decían que era normal, que cómo no iba a estar alguien agradecido a Pedro Sánchez. Es una absoluta vergüenza lo que está haciendo Pedro Sánchez, que se ha alineado con el terrorismo, se ha alineado con el terrorismo en España, y se alinea con el terrorismo también en Oriente Medio, y yo creo que directamente Pedro Sánchez siempre elige estar en el peor bando, en el peor lado. Cuando hay democracia o dictadura, él siempre elige dictadura. Cuando hay terroristas o demócratas, siempre elige a los terroristas. Y cuando hay personas sanguinarias o crueles y personas constitucionalistas, pues también se va de la mano de las personas que se saltan la constitución, de los golpistas. Y eso es algo que vemos de Pedro Sánchez día tras día. A mí no me sorprende en absoluto los desplantes y los feos constantes que está haciendo con Israel. Yo creo que es el peor gestor a nivel internacional que puede tener un país y que puede tener España, porque lo que estamos viendo es que, sinceramente, cabrear en estos momentos a Netanyahu, en fin, la máxima autoridad de un país que ha sido atacado, que no niego que ellos también hayan atacado cruelmente, pero que ha sido atacado de una forma atroz por un grupo terrorista, cabrear a una autoridad como Netanyahu, pues es lo peor y lo último que puede hacer un hombre de Estado y el presidente de una nación.